Hola a todos, colegas, soy Saenza, seguimos de nuevo con Danganrona 2, el quinto juicio en la muerte de Komaeda y en el vídeo anterior hemos descubierto que el asesino de Komaeda es cualquiera de los que están aquí en la sala porque Komaeda les ha hecho una trampa y cuando lanzaron las bombas de agua para apagar el incendio donde estaba Komaeda una de esas bombas tenía veneno, pero no sabemos quién la lanzó porque ellos tampoco sabían que dentro había veneno entonces la cuestión ahora aquí, yo llego a la conclusión de que quizá Komaeda, dependiendo de su suerte quisiera que el que le matara fuera el traidor, que todavía no sabemos quién es el traidor y por ahí van a ir los tiros, creo yo, bueno, lo vamos a ver ahora porque claro, los personajes todavía no saben quién es cuál de ellos el que ha lanzado la bomba con el veneno en fin, sea como sea, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc, etc, seguidme en ellos y así no os perdéis nada de mi contenido y también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía y ahora vamos al lío dicen Anami, ¿no se os conoce algo más? Komaeda confiaba, o sea, no se os ocurre algo más, Komaeda confiaba en una cosa por encima de todo y más claro, en su suerte me gustaría que intentéis recordarlo Komaeda confiaba en su talento definitivo o sea, la suerte, claro Komaeda confiaba en su talento como estudiante afortunado definitivo después de todo el tiempo que hemos pasado juntos, confío plenamente en vosotros y sobre todo confío en mi suerte definitiva no hay de qué preocuparse supongo que lo último en que podía confiar era su propio talento pues tan descabellado, aquí casi todos hemos estado haciendo lo mismo pero en su caso saltaba muchísimo a la vista, ¿no? le tenía casi una fe ciega tienes razón, pasó algo parecido cuando completó la sala mortal de la casa de la risa de vida o muerte tenía poco, la verdad no era más que un jueguecillo de escape que acababa con una ruleta rusa ¿ruleta rusa? es un juego en el que pones una bala en una pistola giras el cargador, lo apuntas a la cabeza y disparas así que es cierto que lo has hecho al final las reglas eran así entonces con una bala bastaba ¿no? es que Monomi me dijo lo mismo ¿eh? entendí mal cómo se jugaba y pensaba que tenía que quitar una bala del cargador y así fue como jugué pero así solo tenías una posibilidad entre seis de sobrevivir aún así sigo vivo después de todo lo único bueno que tengo es lo afortunado que soy e hizo lo mismo cuando tuvo lugar el primer asesinato en la cabaña vieja del hotel lo dejó a su suerte y consiguió hacerse cargo de la limpieza como él quería exacto, confía en mi suerte confía en que cogería el palito para encargarme de la limpieza ¿tú lo dejaste todo en manos de tu suerte? no es solo suerte mi talento no es nada del otro mundo pero sigo siendo el estudiante afortunado definitivo ¿eh? ¿me he quedado con la marca roja? ¿ja? ¿para ser estudiante afortunado definitivo? no parece que tengas mucha suerte en ese momento Hinata dijo que no tuve suerte pero era justo lo contrario tuve mucha suerte por eso cogí el palito para encargarme de la limpieza justo como quería pero esta vez su suerte no tiene nada que ver con el caso ¿no? yo pensaba que era muy extraño que no guardase relación con nada se centró en la confianza que nos tiene a nosotros pero no en la que tiene en su propia suerte no, no puede ser o sea, estamos hablando de Komaeda ¿se puede saber qué diantres hizo? a ver, no iba por el primero que cayese puede que estuviese un blanco todo este tiempo alguien al que quería tachar de asesino ¿un blanco? ¿quién? ni el propio Komaeda conocía la verdadera identidad de su objetivo por eso confió en ser el estudiante afortunado definitivo e incorporó su suerte en el plan mientras tuviese la suerte de su parte confió en que su blanco se hiciese con la granada acertada ¿quieres decir que dejó el plan a su suerte? y sacrificó su vida por ese supuesto blanco es posible que arriesgara su vida para que su suerte definitiva le hiciese cargo se hiciese cargo del crimen ¿y quién es? ¿quién es el blanco de Komaeda? no, no me hace falta ni preguntarlo ya debería saber cuál es la respuesta el traidor justo lo que estaba diciendo al principio el vídeo claro, el traidor Komaeda iba tras el traidor, ¿no? ¿entonces se utilizó su suerte para deshacerse del traidor? Komaeda murió sin saber quién era el traidor no le quedaba otra que confiar en su propia suerte en ese caso lo que dijo en el vídeo no valdrá con cualquier electroide si de verdad queréis desactivar las bombas tendréis que usar el electroide del traidor la verdad es que he descubierto quienes tras haber registrado todos vuestros movimientos en secreto pero me ha molestado un poco que no se haya atrevido a dar la cara nos estaba tomando el pelo puede que sea verdad a estas alturas el plan ya estaba en marcha entonces es como dijo Komaeda al principio su objetivo era deshacerse del traidor si hubiésemos creído en sus palabras habríamos dado con la respuesta hace tiempo hemos tardado tanto porque no creíamos en él pero si solo quería desenmascarar al traidor no hacía falta llegar al extremo de hacerlo su propio asesino a menudo marrón estamos por su culpa o sea que quiere que acabemos con el traidor al deshacernos del traidor nuestra esperanza brillará con más intensidad si superamos tal desesperación dijo que diría algo por el estilo Monami parece que quieres decir algo pero más vale que te lo tengas bien calladito uy Bonomi y con esto concluyo mi visión de los hechos el plan de Komaeda consistía en hacer que el traidor lo matase ¿qué vais a hacer chicos? ¿confiáis en mí? Komaeda confió en su suerte para dar en el blanco pese a que ni siquiera sabía de quién se trataba cuesta creer que fue lo que sucedió pero lo único que nos queda es confiar en ti si no estaríamos dejando nuestros votos en manos de la suerte pero aunque confiemos en lo que dice ¿qué hacemos? a ver si no sabemos quién es el blanco no tenemos forma de votar tienes toda la razón aunque dudo que el traidor vaya a dar la cara a estas alturas ¿qué habría pasado si por algún casual el traidor hubiera confesado durante el montaje de las bombas? ¿creéis que Komaeda no habría llegado tan lejos? ¿eh? pero no podía evitarlo aunque quisiese revelar su identidad no podía hacer nada al respecto porque no lo crearon para tal fin ¿nanami? ¿qué te ocurre nanami? ¡contrólate! por eso chicos quiero que lo adivinéis ¿quieres que lo adivinemos? sí quiero que lo adivinéis ¿qué ¿qué quieres decir? ¿tú quién crees que es Hinata? ¿a quién crees que envió la Fundación del Futuro para infiltrarse en tu clase? ¿por qué? un traidor al que no se le permite pensar que es distinto al resto ¿por qué? un traidor que solo puede interactuar con los demás como un mero traidor ¿por qué? porque esa es la razón de su existencia porque solo puede existir como un traidor ¿en serio? ¿por qué? ¿quién crees que es el traidor? Hinata por favor ¿de verdad? no tenemos forma de saberlo lo que sí sabemos es que Nanami no es porque pasó el Electroid por la bomba y no se le activó voy a decir Hinata que es una de las teorías que llegué a tener en su momento no me manquita vida o sea que tengo que hacerlo por descarte ¿sonia? me queda muy poquito pues es que no me queda más que otra que Souda es inútil ya no puedo continuar no me quedan más opciones todo sospechado bueno vamos a saltar todo esto no sé chicos volver a intentarlo obvio que sí pues no sé la Nanami si es que Nanami pasó el Electroid a ver pues si es Nanami eres tú Nanami tú eres el traidor un momento por favor qué bien has acertado no esperaba menos de ti sí así es yo soy el traidor soy la gente enviada por la fundación del futuro para ocultarme entre todos vosotros maldita sea ¿por qué? esto es quiero decir es una locura ¿por qué? ¿por qué tiene sentido lo que dice? oye Nanami ¿lo dices en serio? Nanami es el traidor es mentira ¿no? seguro que es broma ¿verdad? lo siento es la verdad ¿de qué te disculpas? aquí viene esto ¿nos has estado engañando todo este tiempo? pues claro que no después de todo nos hemos ayudado mutuamente hemos trabajado juntos codo con codo que Nanami sea el traidor que sea miembro de la maldita fundación del futuro claro que es mentira por favor esperad la fundación del futuro no es lo que creéis que es cállate joder estamos hablando con Nanami no no tengo nada más que decir ¿por qué? porque ya conocemos la verdadera identidad del asesino lo único que nos falta es votar un momento la cosa no se va a quedar así si dices ser el traidor danos una explicación que nos ayude a entenderlo por favor no vamos a votar hasta que todo el mundo quede satisfecho tú misma lo dijiste antes Nanami oye si de verdad eres el traidor ¿por qué has esperado hasta ahora para confesarte? es raro de narices ¿a que sí? esperado hasta ahora para dar la cara sí que es raro ¿verdad? o más bien ¿por qué he podido hacerlo ahora? a lo mejor quería protegeros a todos cueste lo que cueste ¿eh? oye Hinata ¿me haces un favor? ¿un favor? ¿yo? quiero que les demuestres que soy el traidor ¿qué? ¿qué estás diciendo? ¿por qué yo? me gustaría explicároslo todo chicos pero tal como esperaba me cuesta bastante por eso solo me queda pedírtelo a ti quiero que lo hagas tú sé que puedes demostrarlo el problema no es que pueda demostrarlo ¿no? ¿no lo entiendes? ¿por qué no me pides que te mate ya de paso? no me niego a hacerlo lo siento muchísimo pero es la única forma vamos por favor parece que tenemos que hacer lo que podamos dudo que ya sea el traidor pero no podemos ignorar todo este asunto sin confirmarlo si estuviese disfrazada o algo así nos habríamos hecho la idea en un santiamén pero ¿cómo iba a ir disfrazada? está claro que la Nami no es el traidor ¿monomi? que lástima no pertenezco al mismo grupo que esa chica no la conozco para nada oye la estás intentando cubrir se te da de pena siempre he estado sola no tengo amigos en ninguna parte por eso no tengo nada que ver con Nanami Hinata vas a hacer lo que te he pedido ¿verdad? mierda Nanami no es amiga mía odio a Nanami con toda mi alma la relación entre Monoki y Nanami ha de demostrarla sí o sí pues con el diario duelo de fuego cruzado hostia no me acuerdo cómo era esto hostia ahora hostia 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 no lo estoy cogiendo bien menos mal que tengo toda la vida porque se me está dando fatal súper fatal me voy a guiar más por cuando vea el corazón de frente que por ahí la munición es muy pesado esto de la munición joder macho que pesadilla a ver coño no me lo puedo creer y ahí le he dado por fin monomi no de cuaderno ah cuaderno monomi cuaderno de monomi cuando investigamos la cabaña de Komaeda la di con un cuaderno que tenía Usami en la portada era tu cuaderno verdad el que te robó Komaeda no sé de qué me hablas no me digas que ahí venía escrito el nombre del traidor bien como sabía que iba a pasar algo así me he tomado la libertad de traerlo ay 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 así de repente dame el cuaderno ese día uno por fin he podido hablar con todo el mundo ha aparecido Monokuma y las cosas se han puesto feas Togami es el líder hoy han pasado un mogollón de cosas de ahí lo cansados que están los demás ¿y esto? ¿es el diario de Monomi? ¿y de verdad pone quién es el traidor? Komaeda también andaba tras él por lo que puede que robase el cuaderno en busca de respuestas pero es imposible descubrir quién es el traidor con solo leer el cuaderno por supuesto Komaeda no es la excepción sin embargo yo sí lo soy ¿sabes quién es? me ha costado pero ahora lo entiendo no en realidad puede que me diera cuenta cuando encontré el cuaderno quería negar la verdad que se encontraba entre sus páginas pero ahora lo tengo claro no me queda otra que aceptarlo para empezar no es el diario de Monomi al parecer no sabe escribir ¿entonces lo escribió? alguien cercano a Monomi es decir que no sería descabellado pensar que lo hizo el traidor en tal caso era como un informe y que hacía el traidor para Monomi esto demostraría que nos observaban y le daban parte a Monomi pero ¿cómo sabes quién es el traidor por lo que allí he escrito? porque una entrada habla de algo que solo presenciamos una persona y yo la entrada habla de un objetivo a largo plazo no lo recuerdo chavales vamos a darle no no pasa nada ¿la sala mortal? sí en el cuaderno hay una entrada en concreto día 16 llevamos 3 días en la casa de la risa todo el mundo se muere del hambre y de los nervios hoy Hinata ha intentado entrar en la sala mortal quizás haya entrado en pánico porque nadie le cree aquí está es cierto intenté entrar en la sala mortal pero la única que sabía de esto si gano este juego de vida o muerte podría ir al tal octágono ¿verdad? ahí ahí es donde estará la salida lo he conseguido por fin he descubierto dónde está la salida ahora puedo salir por fin podré salir de aquí no, no puedes mejor no entres ahí no vas a encontrar lo que buscas eso es la única que no sabía era Nanami de ahí que Nanami sea la única que pudo haber escrito el cuaderno debe de haber un error o sea si Nanami es el traidor ¿qué hay de todo el tiempo que hemos pasado con ella? ¿también fue una farsa? señorita Sonia seguro que Monokuma ha coaccionado a Nanami es nuestro deber ayudarla pero tampoco me doy por satisfecha a ver si fueras el traidor no habrías hecho aquella estupidez cuando encontramos la bomba menuda tontería que nos pongamos a discutir por esto claro esto era lo que yo decía dicho esto y con cierta expresión de enfado Nanami se dirigía hacia las bombas sin decir palabra sacó su electroide del bolsillo ¿qué? y sin pensárselo dos veces lo pasó por el lector pues parece que no ahora que lo dices Nanami no dudó ni un segundo en escanear su electroide por el lector lo hizo nada más nos dijeron que reaccionaría con el electroide del traidor por eso no tiene sentido un traidor tendría muchísimo más cuidado tal vez Nanami era consciente de que las bombas eran falsas de ahí que supiera también lo de la trampa de como era que los ya lo sabía no debe de haber un error aquí viene tal comportamiento tantas ganas tiene de que Nanami sea el traidor claro que no no me lo trago me niego a creer que Nanami sea el traidor es que es imposible yo tampoco quiero creérmelo no quiero creérmelo pero entonces no va a sobrevivir nadie no, no otro debate continuo venga a ver hostia ficha Monokuma 5 no a ver lo que decía Sonia en secreto Sonia usó una de las bombas de la base militar en las ruinas antiguas y descubrió que eran falsas en aquel momento vio como Monomi le echaba un vistazo a toda la situación pues ya está pues es el testimonio de Sonia sin ninguna duda hay a ver el lector de tarjetas casi al momento habría tenido mucho cuidado Nami no tenía forma de saber si las bombas eran falsas o no la única que sabía que no eran de verdad no ahí es eso no es cierto es imposible Sonia no era la única que sabía lo de las bombas Monomi también estuvo presente cuando descubriste que las bombas de la base militar no eran auténticas tú misma lo dijiste ¿es eso cierto señorita Sonia? Nanami lo supo gracias a Monomi por eso era consciente de que las bombas eran falsas como me habéis descubierto supongo que me toca confesar no podía deciros que las bombas eran falsas porque de haberlo hecho habría tenido que explicaros que me lo contó Monomi espera basta ya no digas más por favor ya he tenido suficiente estoy harta de desconfiar en todo el mundo Sonia solo porque ya supiese que las bombas serán falsas no significa que tengamos el derecho a decidir si Nanami es el traidor o no confrontación refutadora va a ser el archivo de la academia ¿no? a ver mierda joder que me confundo contiene de los 16 alumnos de la academia que Bogamine no nos sirve para saber quién es el traidor ya que Monokuma ha incluido una ficha falsa en los datos de este bueno va a ser eso pero fijo Mierda Sonia está fuera de si ahora mismo me quedaría sin palabras si le rebato sus miramientos ahí tenía que haber aprovechado el corte para los dos pero bueno a ver lo he dicho tengo que aprovechar los cortes porque mira no me sale bien a ver oye testimonio de Monokuma esto tampoco sé muy bien qué es Monokuma sabía que las bombas eran falsas desde el principio sin embargo parece que nunca se lo había revelado a nadie mierda me ha vuelto a pasar el problema no es que supiera que eran falsas sino quién se lo contó lo importante es que lo supo gracias a Monomi había alguien más aparte de mí que sabía que las bombas eran falsas y ese alguien es Monokuma eso es verdad Monokuma lo dijo antes ¿verdad? que él lo sabe todo acerca de esta isla a ver nada no sé da igual tienes razón es posible que Monokuma supiera que las bombas eran falsas pero se supone que tampoco se lo contó a nadie entonces ¿dónde consiguió Komaeda la bomba? no sé no sé os doy una pista no era de la base militar vais a flipar pero aquellas bombas son falsas ya lo sé haberlo dicho antes bueno pensé que si lo decía os daríais cuenta de que iba a haber otro asesinato por eso mismo os lo digo ahora que alivio pero ¿quién sabe si Monokuma nos estaba mintiendo? no no suele mentir en ese tipo de situaciones ya deberías saberlo Hinata ¿tú a quién vas a creer a Monokuma o a Nanami? ese no es el caso es que aunque Nanami sea el traidor ¿estáis seguros de que hay que votarla? porque a lo tonto lo estaríamos dejando todos manos de la suerte de Komaeda ¿no? no es el caso ¿quieres que confiemos en su suerte? ¿que le confiemos en nuestra vida es ese cabrón? ni sueños voy a confiar yo en Komaeda os digo que ese no es el caso no hay que confiar ni en Monokuma ni en Komaeda hay que confiar en Nanami ¿eh? da igual quien sea el traidor por mucho que sea el traidor esa no es la Nanami que conozco yo confío en la Nanami que ha estado con nosotros todo este tiempo aquella Nanami que quiere protegernos con su vida propia lo único que podemos hacer es confiar en ella de lo contrario no va a sobrevivir nadie caray chicos ¿me escucháis un momento? no os pongáis tristes ¿vale? esta vez es distinto al contrario que hasta ahora no vais a seguir adelante desconfiando de alguien sino que saldréis adelante confiando en mí ¿quieres que confiemos en ti y te sacrifiquemos? no somos tan crueles lo siento Chiaki Monomi discúlpame tú también puede que te caiga una buena por mi culpa pero aún así quiero protegerlos cueste lo que cueste y me alegro de que sea capaz de hacerlo a mí no me corresponde decidir si es lo correcto ¿no? eso sí me parece increíble que puedas pensar así es casi un milagro ¿eh? ¿eh? ¿y de qué habláis vosotros dos? ¿me tenéis a todo el mundo lo que ha abierto? lo sé ya es hora de votar ¿no? oye Nanami no os preocupéis confiad en mí y votad sin miedo me cago en ¿por qué tiene que acabar así? bueno, 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 bueno toma ya puta mierda no es justo vale no es justo la vida no es justa chaval ¿qué vamos a hacer? nos vemos en el próximo vídeo chicos veremos la ejecución a Nanami parece ser que sí ¿no? a no ser de que haya otro giro argumental y nada ya sabéis darle like suscribiros y dejadme un comentario nos vemos en la próxima chao chau